Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decínetelo Que ya llegó el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te queda la de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo puedo olvidarlo? Si me tomo una cerveza o el beso en mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro Que no dejo de pensarte Quiso olvidarte y todo un poco Y resulta extrañarte Somos uno para el otro Que no dejo de pensarte Quiso olvidarte y tomo un poco Y resulta extrañarte Se suponía que mejor ir a perderte que encontrarte Buscándote estoy, que tonto soy Ay, tengo jodido el corazón ¿Por qué? Por qué borrarte baby, pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y queda nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza o el beso en mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro Que no dejo de pensarte Que no dejo de pensarte Quise olvidarte y todo un poco Y resulta extrañarte Que ya llegó el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te queda da de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo puedo olvidarlo? Si me tomo una cerveza o el beso en mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro ¡Oye! ¡Azteca, lecundia! ¡Azteca, rexer! ¡Somos uno para el otro! ¡Nueva generación Music Crew! ¡Y ponernos las manos arriba y arriba y arriba! ¡Puls, oh, cundia! 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 Gracias por ver el video.